Llega a Villa de Arista, este 20 de noviembre, presentan al arrollador, Bagún Chicano Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero El poder y la música de Bagún Chicano Dete que no estás, mis alas ya no pueden volar Bagún Chicano, con todos sus éxitos ¡Bagún Chicano! A tu lado, nada me falta guía, si está nublado, el sol vuelve Celebrando las fiestas revolucionarias, un baile con acceso gratis para toda la raza Producto de la gestión y el trabajo del ingeniero Silverio Gámez Patrocinado por Amigos, Empresas y El Ramo Agrícola Comenzamos a las 9 de la noche, te esperamos en los terrenos de la feria Este 20 de noviembre, el poder y la música de ¡Bagún Chicano! ¡Bagún Chicano! ¡Bagún Chicano! ¡No te lo pierdas! En un carretón viejito, donde venía Fortino ¡No te lo pierdas! 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 ¡No te lo pierdas!